Nada del otro mundo y con esa ilusión perdida de un trader de volatilidad de que estamos ahora en sala mirando con la gente pues algunas earnings, creo que hay Zoom y no sé qué más decían. Y claro, la gente está acostumbrada a unos precios cuando antes de presentar los resultados y te das cuenta de que realmente está tan baja la volatilidad que los precios que estás acostumbrado ya no salen. Porque baja la volatilidad, entonces estás acostumbrado a hacer una estrategia y esto es muy interesante conocer que los grandes traders de Chicago, de las pizzas de Chicago eran capaces de cotizarte un calendario, un Iron Condor, un ratio, un tal. Un ratio, la que más volumen tenía era la PIT del euro dólar, un contrato que ya lo han quitado de Chicago. Y la gente eran capaces de cotizarte estructuras semicomplejas de opciones en un segundo. Y te decían, ¿cuánto vale un tal a tal? Tres, dos cincuenta, no sé cuánto, no sé qué, ¿no? Y a los que hacemos volatilidad, a los que tradiamos opciones todos los días, lo notamos. De que lo que podías la semana pasada hacerla por dos, ¿vale? Comprado, ahora te vale tres. O si vendías por dos, ahora tienes que vender por uno cincuenta. Y el problema es que el llamado, ¿no? Pues el mismo mercado se está estrechando tanto. Quería verificar, pero no he tenido tiempo porque Rob me ha dicho de que la CME está cambiando cosas y la liquidez se está drenando. Hay una liquidez bastante peor de lo que lo había la semana pasada y lo van a hacer hasta el martes que viene porque también tuvimos un problemilla ahí a media sesión de que nos explotó unos tops y deslizó mucho el mercado porque no había liquidez.